Y a todo esto, Marc se ha retirado del Mundial, le tienen que operar por cuarta vez, ¿cómo le ves? ¿Qué tal de ánimo le ves? Lo veo, hostia, lo que está aguantando Marc es muy difícil, porque un tío acostumbrado a ganar, a estar siempre delante, a divertirse, porque al final lo que hacía, se divertía con la moto y ahora lesiones, operaciones, calvario, se tiene que ir a América, operarse por cuarta vez. Entonces, yo solo deseo que esté bien a nivel humano, porque al final en la moto está muy bien, pero tenemos una vida afuera y el pobre hablé con él antes de que se fuera a América y es que el hombro no pasaba de aquí, pobrecito. Así que ojalá que esté bien y que pueda volver pronto. Pues le mandamos un abrazo gigante desde allí, te queremos mucho Marc. Y oye, y a todo esto, claro, moteros, moteros, tu hermano Paul también... Tu hermano Paul ahí en las motos también, los dos. También los dos, en diferentes equipos y tal, ¿os picáis mucho o qué? No te creas, mucha gente me dice y habláis mucho y le preguntas de su moto y él de la tuya y digo, es cuando estamos juntos no hablamos de motos nunca, casi nunca, porque macho, estamos todo el día con la moto, así que lo poco que nos vemos fuera de los circuitos, que estamos todo el día viajando, intentamos evadirnos y hablar de otras cosas. Ya, pero no competís en nada, no hacéis carreras de bici... De pequeños sí, de pequeños era... nuestros padres nos dicen que éramos súper competitivos, que todo el día nos picamos en todo, pero no, ahora no tanto, ahora no tanto. No, no hay que ser picado.